La que yo te entregue sin más, pero vaya por Dios, ¿qué te ha pasado? La secreta mujer, no sé, te ha envenenado. Maldito sea tu amor, maldito sea el día que te encontré, maldito sea, no vengaré tu traición, aunque me muera. Oh, tequila, oh, tequila. La secreta mujer es muy pobre, la secreta es muy bonita, la secreta es cansado de usar mi tira, mi amor de ti, la secreta es perdida. Noρη sea tu amor, maldito sea el día que te daba cuando me me asaba, llorabas dentro de mí, pero vaya por Dios. Así es la vida Oredada por ti Y ayer y querida Maldito sea tu amor Maldito sea El día que te encontré Maldito sea No vingaré tu traición Aunque me muera Maldito sea tu amor Maldito sea El día que te encontré Maldito sea No vingaré tu traición Aunque me muera Quiero que sigue el aplauso para los bailadores ¡Qué bárbaro!